Los meses de abril, mayo, junio y julio han sido los peores del año para el sector comercial que ofrece diferentes productos y servicios a las familias nicaragüenses. Según algunos establecimientos ubicados en el Centro Comercial Managua, las pérdidas económicas fueron millonarias y este mes de agosto, la afluencia de compradores representa entre un 30 a 45 por ciento. En mayo estuvo súper pésimo, podría decirse, no estuvo bueno, a pesar de que fue el mes de las madres, nos afectó muchísimo, sí, yo creo que se ha mejorado tal vez un 30 a 40 por ciento más. Así como están las circunstancias ahorita, las promociones ayudan bastante lo que es el bolsillo del cliente, lo que es el bolsillo del cliente y pues cuando miran promociones, pues los clientes se acercan un poco más porque miran pues que estamos reajustando los precios según las condiciones en que estamos ahorita. Bien, en los primeros meses, abril, mayo, sí hubo una contracción económica producto de la situación que estábamos viviendo, la seguimos viviendo. Actualmente las ventas sufren una baja significativa, todos los comercios la han sufrido, sin embargo hemos permanecido abiertos. En el caso de la ciudad turística de Granada, frecuentada por miles de turistas cada año, empieza a resurgir poco a poco. Según Carolina Tenorio, gerente de Hotel Mirna, las ocupaciones en los hoteles y la frecuencia de extranjeros en los restaurantes ya es más notable que meses anteriores donde la presencia de estos era nula. Sí, gracias a Dios esta semana ha estado bastante movida en la ciudad de Granada, por lo menos en el área de los hoteles ya la mayoría, el 50% me atrevo a decir que ya está abierto, está empezando sus operaciones. En la parte de la actividad económica, pues Granada se mira relativamente normal, los negocios están funcionando, en la parte de la calzada que son los restaurantes también están funcionando en su mayoría, igual el 50% de ellos ya están abiertos y están esperando pues los turistas que lleguen. En la parte de los turistas se ha venido, obviamente no la misma afluencia de antes, pero sí están llegando a Granada. Funides proyectó que por la crisis sociopolítica generada en Nicaragua durante los meses de abril a junio, el sector turismo dejó de percibir 280 millones de dólares y el comercio al mes de mayo perdió 70 millones de dólares. Jimmy Romero, Voz TV.